Es una caja A ver Creo que es de este lado donde se abrió Voy a meter el cuchillo Este cuchillo que llevo Que llevo conmigo desde la Secundaria Y te lo voy a heredar Bueno no, mío No te lo voy a dar ni madre Era pinche cajota para esto Los que me hacían falta Pokémon Black Bien usado Con sus papelitos Al parecer todos completos A ver Esto es lo malo Es que a huevo tienes que jugarlo con un Aparato americano Tienen bloqueo de región Por la cámara Ok, ¿qué anda? Es la La estampa, ¿no? Ya está despegando Yo igual dije ¿Qué pedo, no? Truena Está tronado ¿Y sabes cuál te encontré? Y pedimos Conpleto Tú no lo jugaste No te preocupes Eso se va a solucionar Y ya Lo vas a jugar Con nosotros Nada más que va a estar en inglés ¿Y eso qué? Pues este El juego es Cuando lo jugamos Vamos a ver Esa notificación Esa mierda Ahí está Jalo la primera Pero viene Pendejo Una estrellita De Game Freaks No, a tira No, a ver ¿Qué trae? Si, me vale peor Desde que ya pasó Todos los pokémones ¿Eh? Que dejó Desgraciado Esa madre Creo que era para transferir Creo ¿Qué dice? Ajá ¿Dónde demonios estoy? Oh, verga Ahí había una entrada ¿Qué pedo? O sea, ¿quién acaba un juego Como que pone el nivel máximo Está hackeado? Está hackeado No sé yo, pero Pégale, pégale Pégale De lo que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? así es lo que me cagaba las animaciones se tardaban muy chingo si no mami creo que estas fueron donde metieron las batallas de 3 en estos en black y white 1 y 2 no mames pues cuantos putos monos tiene esto es el equipo ¿qué dice aquí? creo que mejor veo ahí de nuevo ¿verdad? antes de irma como cada vez así en los juegos de pokemon más caca ¿no? ¿qué tiene? nomás legendarios hackeado hack hack todos nivel 20 hacks por eso no lo veo como pasar yo creo todos son nivel 20 ¿qué pedo? ¿se veía así? ni me acuerdo y eso ahora todo ya pausalo perro ya aquí está ya lo tienes apartado pokemon white este no tiene la etiqueta re pegada el putazo igual mientras este juan gómez compramento de videojuegos manual y todas sus promociones es en Asset gameplay y 50% el global link esta mierda era una mierda en los primeros juegos de Pokémon una puta mierda tú viste, ¿no? como se tardaba en conectarse tú todavía te tocó, ¿no? sí diferencias entre estos juegos uno se ve en el futuro y otro se ve como si fuera del pasado también en el otro Black and White esa es la principal diferencia ¿qué? mea, mea, mea 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 pura caca y este juego estaba boviedo bien cabrón, ¿eh? los dos no me acuerdo hasta creo que se decía ciertas cosas se clonaban monos si hacías mal las cosas aquí ordenar tus monos hasta los clonabas uno encima de otro y valía verga tenías que reiniciar ¿qué quieres? jiraichi hack o quién sabe jaja nivel 5 este este sí sale de nivel 30 huevo otros huevos ¿lía? el más chingón es este el heladito un helado y estos son los pokémonos de lucha ahorita es todo lo que tiene este huevo funcionarán a la primera entonces están bien ya luego los jugaré cámaras ya gracias